Vamos a continuar hablando con los que estuvieron presentes, Guillo. Las protagonistas, sí, las protagonistas. Mucha gente, Gaby, que pasó a ponerse un anito de arena. Hablamos con todos ellos y creo que el común denominador era el decir, más allá del contexto, que era complejo, la pandemia y todo lo que sabemos que venimos viviendo, Gaby, había que estar y poner un poquito el hombro. Y todos estuvieron presentes y así fue posible. Entre ellos, el que siempre dice presente es Guido Casca y esto decía. Guido, te agarro, acabando de terminar esta versión, un sol para los chicos 2021, lo diste todo una vez más y creo que la satisfacción es cuando termina, ¿no? Que se hizo la recordación récord, la gente. Sí, 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 cuando termina. Pero lo cierto es que la pasábamos bien, ¿viste? Me parece como, bueno, en mi caso me toca conducir y en definitiva a mí me gusta eso. O sea que es un día más de hacer lo que te gusta y encima esta sensación de estar haciendo algo por los demás, un evento solidario que cada vez en el mundo son más difíciles, son más raros o se dan de otra manera. Esto es bastante inédito que en el mundo se haga todo un día, en este caso muchas horas de programación para poder ayudar y más que se trata de UNICEF, que lo hace todo el año, que le pone garra todo el año. Entonces, lo decíamos temprano, como un hábito, una cosa que parece, porque es de antes, es de hace muchos años, 30 años, pero que está bien que no se corte, muchas cosas van cambiando y se cuentan de otro modo y se hacen... Pero bueno, el sol para los chicos, viste lo que fue la recaudación y lo que es la sensación. De algún modo atraviesa todos los modos para ayudar. Así que, muy feliz. Me parece siempre el argentino, en momentos complicados, igual le pone el hombro, ayuda, comparte. Sí, esa es una cosa que tenemos los argentinos, que es buena. Mira que tenemos muchas malas. Tenemos muchos líos. No, y muchas cosas que nos cuestan y que... Pero sí, solidarios somos. Solidarios somos. Es increíble, ¿no? Porque por un lado, esto que dicen, ¿no? Que los argentinos somos chantas, pero le preguntás a cualquier argentino y te va a decir, y sí, es verdad. Tenemos una tendencia. Hay un tema de música de... Uy, me fui para las ramas, pero estoy hablando mucho. No, pero es de Ladia Blas, que es... Y que habla de los argentinos y dice cómo somos. Y dice como una cosa así, como que solidarios, en el fondo muy otarios, o sea, muy giles de la época, y muy piolas más acá, en la superficie. Dice muchas cosas que vos decís, Uy, son tremendas, pero solidarios lo menciona y tiene muchos años ese tema. Y es cierto que somos bravísimos y tenemos muchas cosas difíciles, pero damos la mano, ¿viste? Somos solidarios. Y el sol para los chicos, entre otras cosas, porque acá se veía el trabajo en los comedores, lo demuestra, ¿viste? Nos conmueve. Estiramos la mano para dar. Y, por supuesto, también estuvimos con Laurita Fernández en su debut como conductora para un sol para los chicos. Y, por supuesto, esto nos contaba. A ver cómo lo vivió. Lau, recién terminó un sol para los chicos, lo diste todo, dijiste vos, súper recaudación hoy. No, increíble, más de 200 millones recontra se superó la recaudación del año pasado. Es impresionante la cantidad de gente, de empresas, de todos los que se sumaron, que colaboraron. La verdad que era como tratar de llegar a superar ese récord una vez que sucedió, ay, uno se afloja y con mucha felicidad. Y la verdad que el final me emocionó mucho, porque tener a la gente de UNICEF al lado, tan cerca, escucharlos y entender la importancia de este día. Hoy ellos recaudan como para poder bancar todo el año y poder ayudar todo el próximo año a los chicos. Entonces, me emocionó mucho y realmente contagia escucharlos a ellos hablar. Previo a este programa, yo charlé mucho porque quería que me cuenten de los proyectos y contado por ellos, que lo viven a diario, te hace tomar conciencia, ¿no? Sí, te vi en varios pasajes hablando con Martín, Jiménez Réguera constantemente, de qué iba la mano. Y aparte también esto de que tuviste la posibilidad de llevar adelante todo lo que es este gran ciclo y siento que sentiste esa responsabilidad, pero a la vez esa satisfacción, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, vine muchas veces a ayudar, era la primera vez que estaba en este rol y la verdad me sentí súper cómoda, el equipo del 3 es lo más, pero bueno, no dejaba de ser algo nuevo, diferente, hacerlo con Guido, que es un genio y que lo recontraadmiro. Estuvo buenísimo, estuvo buenísimo, los chicos en la rampa, todo. Salió redondo los artistas que se sumaron, fue increíble. Y la gente, viste que a pesar de que el contexto es complicado, que hay que ponerle el hombro, es solidaria. No, y tenemos eso, viste, siempre estamos para ayudar al otro, porque podemos tener mil cosas que, viste, dicen, no, los argentinos, esto, aquello, si hay algo que tenemos es que salimos a bancar al otro cuando lo necesita. Yo creo mucho en eso y uno se siente bien ayudando, haciendo algo por el otro también te predispone diferente, te hace sentir distinto y de verdad se puede hacer un cambio. No es que, uy, pero no sé, no va a llegar o no va a mover la aguja, viste, que uno dice eso. Y sí, realmente sí, eso es lo maravilloso de este día, porque uno toma conciencia de que la ayuda de todos se suma y se logran cosas increíbles. Y se lograron cosas increíbles.